Música Hey amigos de Youtube como están? Espero que se encuentren de lo mejor Quien les esta hablando no es nada mas ni nada menos que Su gran amigo Jesus Games En esta ocasión les tengo un video informativo muy muy importante No se si ustedes recuerdan cuando subi un video Sobre la nueva actualización de abril Que hacían mención sobre los cambios que harían En el matchmaking En las nuevas temporadas etc Con el día de hoy nos hablan mas a detalle Sobre las temporadas Un punto que nos aclaran es de que las temporadas Tendrán una duración de 3 meses Osea con esto le ponen fin a la temporada Número 0 y le dan inicio a la temporada Número 1 Si ustedes inician sesión en Xbox ahorita en estos momentos Y van a la lista de igualadas Competitivo como ustedes les gustan llamar Podrán notar que ya dice temporada número 1 La segunda cosa de la cual nos hacen mención Y es algo muy interesante que todos queremos saber Son sobre las recompensas de la temporada número 1 Así es Dicen que van a ser 3 packs de skins De diamante, oro y onix Osea para los 3 rangos mas altos Estos dicen que los van a estar derrotando Durante cada temporada Esto lo explicare un poquito mas adelante Mientras les voy a decir cuáles son los requisitos para conseguir los skins Por ejemplo Para conseguir la lancer Tendremos que jugar duelo por equipos Para la overkill Tendremos que jugar rey de la colina Para conseguir la dropshot Tendremos que jugar dodgeball Si jugamos guardián Vamos a conseguir lo que es la ball talk Vamos a jugar carrera momentística La marsac Número 1 Y finalmente si queremos boomshot O boomer Tendremos que jugar zona de guerra Ahora Por ejemplo Si ustedes juegan mucho duelo por equipos Y quedan en el nivel de diamante Ustedes tendrían el skin De la lancer de diamante Sin embargo Si quedan en el rango de oro Tendrían la lancer y el skin de oro Y así depende En que de los 3 niveles mas altos quedan Es el skin que le van a estar dando De esa arma que acabo de mencionar Ahora Sobre la rotación Nos dicen que Para que no nos enfoquemos Simplemente en conseguir estos skins En ciertos modos de juegos Nos van a estar rotando Para aquellas personas Que no les gusta Por ejemplo Duelo por equipos No? No les gusta duelo por equipos Pero quieren la lancer No los van a obligar A jugar duelo por equipos Para conseguir ese skin Entonces van a rotar las armas Para ejemplo Si les gusta zona de guerra Y les gusta el skin de la lancer Quieren conseguirlo Y de pura suerte Entonces hay Juega zona de guerra En la temporada 2 Y te van a dar la lancer Lo van a estar haciendo Para estas personas Para que no se Enfoquen en cierto modo Y no las obliguen A estar jugando algo Que no quieren O sea lo hacen Para que disfruten el juego Esto yo lo veo En un punto Muy muy bueno De hecho la pensaron Muy bien Ya que Esto hará que las personas Jueguen más Las motiven A jugar más El competitivo Si eres nivel plata Bronze U otra categoría baja Te estarás preguntando Que que va a pasar contigo Si no vas a recibir nada No No te espantes amigos Están diciendo aquí Que ellos ya están trabajando En bonificaciones Para aquellas personas Que se esforzaron Pero no lograron Obtener Un rango muy alto También dicen Que estarán dando Bonificaciones Para aquellas personas Que jugaron En la temporada Número 0 Y se estarán preguntando Que que son estas bonificaciones Bueno son Simplemente Unos emblemas De acuerdo a la categoría A nivel que llegaste Por ejemplo Diamante Bronce Etcétera Algo que de verdad Me alegró Me gustó mucho Me llamó la atención Es un sistema De bonificación De recompensas A que me refiero Con esto A que Si llegaste De tan solo Una vez A diamante Pero después A finalizar la temporada Te bajaron hasta plata No sé Y estarás diciendo No no me van a dar nada Porque soy plata No no te preocupes amigo Solo tendrás que llegar Una sola vez A nivel más alto O de los tres más altos Para recibir Estos skins Ya que este sistema De bonificación Estará tomando en cuenta El nivel más alto Al que llegaste tú No importa si te bajan O lo que sea No Simplemente con que llegas Una vez Ya estarás calificando Para obtener Ese skins Que tanto estabas Luchando por obtener El tercer punto Que tocan Es sobre los cambios En el matchmaking Ustedes recordarán Que yo ya les había Hablado sobre esto Pero ahora si Les voy a hacer Un recordatorio Van a Dividir mejor Las categorías De los niveles De los jugadores A que me refiero Con esto A que si por ejemplo Hay cuatro diamantes En una partida Recuerdan ustedes Que antes Se enfrentaban con Contra puros equipos De diamantes Y tu equipo Era de plata Pues ahora esto Va a estar Totalmente diferente Lo van a nivelar Todo A que me refiero A que si en el otro Equipo eran cuatro Entonces en ese equipo Se van a quedar Dos diamantes Y ahora en tu equipo Van a estar dos diamantes Lo van a equilibrar Más También el sistema De calificación De tu rango Va a cambiar Ahora va a ser Más individualmente Te van a estar Evaluando más A tus estadísticas De cuánto matas De cuánto mueres De cuántas victorias Etcétera Esto ya va a cambiar Desde estos momentos Bueno amigos El último punto Que tocan Es algo muy genial Muy interesante Desde mi punto de vista Ya que por fin Han metido Las estadísticas En línea En el foro De Gears of War Ahí ustedes Pondrán ver Cuántas partidas Han ganado Cuántas partidas Perdidas Rondas ganadas Rondas perdidas Cuántas bajas Han hecho Cuántas veces Los han matado También pueden ver En qué rango Se encuentran Y cuántas experiencias Les faltan Para llegar al siguiente Por ejemplo Si son Plata 3 U Onix 3 ¿Qué porcentaje Les falta Para llegar Al siguiente Que sería Oro O diamante Por ejemplo Aquí dicen Que son Onix 3 55% O sea Faltaría el 45% Para llegar Al diamante Número 1 Ya dependerá Esto del Desempeño Individual De cada uno Así que Esfuercen Mucho Amigos Ya que Por ejemplo El de skin De diamante A mi me gustó Mucho Así que Voy a estar Luchando Mucho Para obtenerlos Como es de costumbre Aquí en la descripción Te estaré dejando El link De la página O el foro De Gears of War Para que puedas Leer todo esto Detalladamente Ya que Yo solo les doy Los puntos Más importantes Resumidos Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Disfrutando del video E invirtiendo su tiempo Espero que este video Haya sido de tu agrado Si es así Te invito a que te suscribas Y dejes tu pulgar arriba Si tienes alguna duda U opinión Puedes dejarlo aquí abajo En la caja de comentarios También te invito A que me sigas En mis redes sociales Ya que ahí Aviso antes de publicar un video Bueno amigos Esto ha sido todo por mi parte Nos vemos en el siguiente video Bye